El Hacen Recuerdos Sin mentiras te ofrecí Un cariño verdadero En tu amor puse mi fe Y tu amor fue traicionero No supiste ocupar El altar que te ofrecí Hoy comprendo, tonto fui Hoy comprendo Lo que te di Más de lo que merecías Ya lo que es es No hay remedio Ni vuelta atrás Ni pa' que llorar No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo Lo que te di Más de lo que merecías Chau 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 Chau